¿No les da vergüenza? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ves? Es un rato al espejo. Y fíjense si todavía tienen sangre en la cara, porque a mí me da la impresión de que realmente les importa a tres pepinos tener mañana en la próxima encuesta 1 o 2% de aprobación. Con tal, tienen lo más importante, plata y sobre todo poder. Poder para atraerse abajo a la Junta Nacional de Justicia, que es el próximo paso que van a dar. La periodista Juliana Oxenfort dejó un ridículo a todos los parásitos del Congreso quienes deben estar empachados de turrón porque a pesar de que hay gente que no tiene ni qué comer, en el Congreso se gastan nuestra plata en la compra de turrón. Y es que a estos parásitos no solo no les da vergüenza hacer proyectos imbéciles, sino que están más preocupados en comer su turrón a escondidas mientras están en el Pleno. Proyectos como el de la ley que promueve y pone en valor el consumo del chancho al palo como plato típico y oriundo de la provincia de Guaral, de la región de Lima, y aquel que declara de necesidad pública e interés nacional los tallarines de casa de la región Apurima. Platos que son riquísimos, pero ¿en serio es necesario hacer un proyecto de ley en base a comida? Parece que a los chepasangres del Congreso no les da vergüenza invertir tiempo y dinero en proyectos absurdos como estos. Al parecer les importa tres pepinos tener un alto nivel de desaprobación porque tienen lo más importante, plata y poder. A Cali Naseante maestramos el video. ...en el Congreso de la República, en fachado de turrón, ¿no? Medio octubre, se han ido a la avenida Tabla y han comprado su turroncito. Sí, el Congreso le ha entregado a cada parlamentario un turrón marca Nazarena, que es muy rico, dicho sea de paso. Este es el formato grande. Fuimos a buscar el que entregaron, que no es de medio kilo, 500 gramos, sino de 250, cuarto de kilo, pero no lo encontraron, porque han tenido que comprar 130, y seguramente los asesores también han dado, porque realmente, nos llegó el dato, pero no encontramos mayor información en el portal de transparencia. Pero miren ustedes, mientras hay gente que no tiene que comer, en el Congreso de la República se gasta nuestra plata en comprar el turrón. No tengo nada en contra del turrón, al contrario, buenazo. Miren ustedes, consumirle chancaca, su conjite, está buenísimo. Acá están todos, ah, Julián invita, por supuesto que voy a invitar, porque ha salido de los 11 soles de la producción. Sí, un poquito para cada uno. No, y el olor bueno, pues está riquísimo, yo también quiero meterle dedo a esto, meterle diente. Pero lo cierto es que el Congreso se preocupa por esto, por comprar turrón, turrón, y no solamente ya, como que te lo dan y dicen, hoy qué rollo, se están regalando cosas, ya con todo lo que recibo, con todos los bonos, me voy de viaje, hago lo que me da la gana, me quiero traer abajo a la Junta Nacional de Justicia. No, se ponen a comer, miren, a Soto, y a Chirinos, a William, ah, ese es William, ese es William, es cierto, y Chirinos, comiendo su turrocito, lo sacan así del pupitre, del pupitre, como colegio, ahí está, solapa nomás, pa, que tiene diente, que cojiste, no, ahí voy, estoy con hambre, ahí está, miren la cara, uy, ya me grabaron, ya me fregué, ahora quedo con el turrón, no me lo meto en la cajita nazarena, la misma que tengo yo aquí, pero en una versión, para ser más justa, bastante más corta, y si el congresista, o los congresistas, que reciben plata, de nuestros bolsillos, comen turrón, ah, mientras están en el pleno, se lo pasan encima, lo esconden, parecen esas cartetas, de colegio antiguo, esos extraños, yo aquí en vivo, también como se me ha caído un poquito, mientras he sacado el turrón, de la taja, me puso un poquito, pues, ¿por qué no? ¿no? Está bueno, me voy a invitar a mis amigos, porque yo soy coparto, ¿por qué no salen con sus turrones, para invitarle a la gente? Tantas personas, que quisieran comprarse un turroncito, y no pueden, te lo dejo acá, ¿ah? Y aquí tenemos otro, que hemos comprado, el tradicional, Doña Pepe, que este costaba un poco más barato, y esta es una presentación, eh, más chiquitita, quiero saber exactamente, cuánto pesa, sale el peso, desde 1973, estoy haciendo promoción, 250 gramos, a ver, sí, esta es la presentación, que le dieron, pero de esta marca, ¿ok? Al congreso, turrones, ¿ah? Me ha quedado un turrón, ¿ah? 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 A los que tienen mal aliento, ¿les saben cómo le dicen? Avenida Tacna, turrón todo el año, ¿ah? Sí, güey, yo me la sé toda, tú estás de ida, iba a regresé cuatro veces, ¿ah, güey? Sí, ahí, ahí, ahí está, esa es la presentación, suficiente, para una jornada parlamentaria, ¿no? Aunque, debe estar preocupada, porque voy a su hija, chiquita, os digo, ¿no? Bueno, ahí están los turoncitos, después compartiremos, porque, como si un solo fuese, digamos ya, demasiado rochoso, burdo, ¿no? quieren comer sancho al palo, cosas que me parecen bien, comen lo que quieran, pero con su plata, pues, no le da roche, después del bufete de los 80 soles, el congresista Roberto Sánchez ha presentado un proyecto de ley, miren ustedes, ¿eh? qué tan, qué tantas prioridades tenemos en el país, en cuanto a seguridad, educación, salud, que hay parlamentarios que se encargan, de poner sobre la mesa, iniciativas legislativas, para promover el valor y consumo del sancho al palo, y que se reconozca como plato típico y oriundo, de la provincia de Guaralo, ¡guau! En eso, hace su tiempo, para eso le pagan a sus asesores, no tengo nada en contra del sancho al palo, no digan que porque soy vegetariana, yo no estoy en contra de la gente que come carne, ni sigo en comer carne, no son vegetarianos, ¡oh, pues! Yo soy vegetariana porque quiero, la carne no me gusta, ¿ok? Pero, bueno, o sea, le dicen otra cosa, la gente va a seguir viendo Guaralo, donde se come mejor el sancho al palo, con ley o sin ley, pero esto de promover, hagan otra cosa, usen su tiempo en otras cosas, pero como si no fuera, ya demasiado turrón, el sancho al palo, vamos con los tallarines, ah, porque eso es importantísimo, señores, a una noticia realmente trascendental, la que les voy a dar a conocer a continuación, se trata de Elizabeth Saite, de Perú Libre, que ha presentado una iniciativa para declarar de necesidad pública, e interés nacional, los tallarines de casa, de la región Apulima, ¿escuchaste, no, Chacín? Necesidad básica, a partir de la mañana no puede faltar el tallarín, de la región Apulima, en la casa de los peruanos, pónganla ustedes pues con su plata, que son riquísimos, el plato se ve además muy sabroso, dicho sea de paso, yo les saco la carne y lo como con su chalecita, su suco, buenazo, claro que sí, el tallarín con su bancarín al costado, pero esto es un proyecto de ley, no les da vergüenza, en serio, en serio, o sea, véanse el espejo, cuando vienen a casa, ¿ok? y se sacan sus cajecitos, todos se pongan su pijama, se laven los dientes, ¿ves? su pollio les diga, chau, en la noche, se duerman bien, tienes un rato al espejo, y fíjense si todavía tienen sangre de la cara, porque a mí me da la impresión, de que realmente les importa tres pepinos, tener mañana en la próxima encuesta, uno o dos por ciento de aprobación, con tal, tienen lo más importante, plata, y sobre todo poder, poder, para atraerse abajo la Junta Nacional de Justicia, que es el próximo acoso que van a dar, porque se está uniendo la izquierda con la derecha, y de hace rato, para bajarse a los magistrados, por supuestos, por supuestas, faltas graves, que no existen, que no existen, vergüenza. ¿Y tú, qué opinas de las declaraciones de Juliana Oxenford? ¿Crees que los proyectos sobre comida justifican el salario de las ratas del Congreso? Deja nuestra opinión en los comentarios y comparte este video, para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.